Tengo una tristeza enorme Se me va a extrañar Sin duda, estamos disfrutando de una de las mejores temporadas de las más bonitas en la que el talento, el trabajo en equipo, la amistad y el compañerismo han resaltado más que las polémicas, el chisme y como había sucedido en las temporadas anteriores que era aburridísimo, ¿ustedes qué piensan? Y de las salidas más duras y nostálgicas en Masterchef Celebrity Colombia la de Víctor Mayarino No, oiga, me conmovió tanto Es que es tan linda persona Fue un capítulo tan emotivo, tan sincero, tan genuino donde tantos comentarios de sus compañeros resaltando lo que él significa Víctor Mayarino merece el respeto de todos nosotros Le tengo una admiración maravillosa Las historias, los chistes, el humor El placer, qué honor, qué gusto, qué deleite Es un tipo muy fino porque además es un tipo muy fino El mismo profesionalismo que le ha puesto siempre a su carrera no solamente como actor y como director, también lo dejo aquí en Masterchef Y es que no es para menos, qué ser humano tan hermoso Son ganas como de llegar, no transportarse en la pantalla y darle ahí su abrazo Desde siempre se ha caracterizado por su inteligencia, disciplina, pasión y exigencia en cada rol que desempeña Y una vez más lo demostró en una faceta más cercana al televidente Porque él siempre se ha mantenido a la raya fuera de los focos con su vida privada Entonces aquí pudimos conocer muchísimo más de él El maestro sabe de música, es una imagen en la actuación Me encantó ver a Víctor así, como lo vi aquí Mi relación con la cocina después de esta experiencia cambia bastante Lo que más me llevo en el corazón es la cantidad de voces de aliento que sentía Y verlo en la televisión una vez más, pues qué honor Porque hace tres años se encuentra radicado en España Alejado de los sets de las cámaras, dedicado más a sus otras tantas pasiones Como lo es la fotografía y el tenis Ya optó por la tranquilidad y ha preferido hacerlo fuera del país Tengo un recuerdo muy bonito con él Porque siempre fue de esos artistas que yo quería conocer Y fue cuando lo entrevisté para el lanzamiento de La Ley del Corazón Donde él era el director, una producción bellísima Que fue todo un éxito La relación con la gente, siempre lo más importante para mí Es lo que me enseñó el elenco, lo que me enseñaron los camarógrafos Lo que me enseñó el operador del sonido Lo que me enseñó el microfonista y el director de la luz Masterchef es un programa muy bonito Que es mucho más que entretenimiento y diversión Cada capítulo te deja un mensaje o un consejo para aplicar en tu vida O la rutina diaria Y Víctor Mallarino nos demostró Más allá de la fama, de la popularidad o el dinero No hay nada como la sencillez y la humildad Ser honesto, transparente O sea, tiene tantas cualidades que nos encariñamos con él Y como dicen por ahí, estos sí son famosos de verdad No pensé que fuera tan fuerte Yo soy bueno para lidiar duelos Y este me está dando tristeza Los quiero mucho, en serio Pasamos rebomba Pero hoy lo de Víctor es un pequeño luto No hay una persona que conozca a Víctor Mallarino Y no lo recuerda con cariño o con admiración Lo digo desde el fondo de mi alma Quiero seguir cocinando Un gran proyecto y lo hice en serio Déjenme saber en los comentarios Que les dejó la partida de Víctor Mallarino Si ustedes están viendo esta temporada ¿Qué sensaciones les ha dejado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? O sencillamente si es todo lo opuesto ¿Por qué no les ha gustado? ¿Por qué no lo están bien? Como Arisa se los garantiza Pues aquí como siempre Con la mejor información de la cultura Y el entretenimiento y del talento colombiano Aquí también van a poder encontrar Detrás de cámaras, alfombras rojas Y entrevistas a las celebridades